Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 8 de noviembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a la Beata Isabel de la Trinidad. Nació en Francia el 18 de julio del año 1880. Desde su más tierna edad, se distinguió por su temperamento apasionado, propenso a arrebatos de cólera y de una sensibilidad exquisita. Cuando contaba con 7 años, perdió a su padre lo que fue causa de su conversión y de cambio de carácter, como fruto de su vida de ascesis y oración. A los 14 años, hizo voto de virginidad y a los 19 empezó a recibir las primeras gracias místicas. El 2 de enero del año 1901, a los 21 años de edad, ingresaba en el convento carmelitano de Dijón, ciudad donde vivía con su familia. Isabel, que en el Carmelo se llamaría Sor Isabel de la Trinidad, se propuso como lema ser, alabanza de gloria de la Santísima Trinidad y crecer de día en día en la carrera del amor a los tres. Ella decía, La Trinidad, aquí está nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna de la que jamás debemos salir. Me parece que he encontrado mi cielo en la tierra, puesto que el cielo es Dios y Dios está en mi alma. El día que comprendí eso, todo se iluminó para mí. Creer que un ser que se llame el amor, habita en nosotros en todo instante del día y de la noche, y que nos pide que vivamos en sociedad con él, es aquí, se lo confío, lo que ha hecho de mi vida un cielo anticipado. Mi esposo quiere que yo sea, para él, una humanidad adicional en la cual él pueda seguir sufriendo para gloria del Padre y para ayudar a la Iglesia. Corrió en el camino de la perfección y el 9 de noviembre del año 1906 expiraba a causa de una úlcera de estómago. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II en el año 1984 en la fiesta de Cristo Rey. Queridos hermanos y hermanas, por intercesión de esta gran santa, que también nosotros permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu Santo para la alabanza y gloria de la Trinidad. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.